Estamos chetando tu cuenta de GTA V, Playstation 4, poniéndote mucho dinero, vas a ser el más rico de todos tus amigos Si compras una de mis cuentas podrás vacilar y trolear todos vuestros amigos Bueno, mi página web está en la descripción, podéis ver toda la información, cuentas baratas, entrega rápida Hay una oferta del 75% en la mejor cuenta, ¿vale? En 13 horas termina la oferta del 75% Cómpralo ya, porque si lo compras en menos de 3 horas pues te costará 75% menos y la entrega será hoy o mañana Si la compras mañana la entrega será dentro de 5 días ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar cómo vender un coche de la calle por 1.800.000, ¿vale? Es un vídeo bastante interesante que está funcionando actualmente día 3 de mayo, ¿ok? Y bueno, pues antes de comenzar con el vídeo puedes darle me gusta a este vídeo, suscribirte y activar la campanita si te gusta Así podrás ver más trucos de dinero en GTA Bueno, ahora voy a explicar lo necesario para este truco Pero lo que os he dicho chavales, mientras, mientras os digo lo que tenéis que hacer y tal Lo que necesitamos para este truco, mientras puedes suscribirte y darle a la campanita Así te avisará de todos los vídeos que yo suba al canal Bueno, tenemos que venirnos al búnker, para este truco necesitamos lo siguiente, ¿vale? Os lo voy a explicar detalladamente, este vídeo va a ser lento, ¿vale? Pero bien explicado Necesitamos el búnker Necesitamos las instalaciones, ¿vale? Necesitamos también, básicamente, el búnker y las instalaciones solo Sin comprarle, pues nada Solo comprar el búnker e instalaciones Que lo tendremos todo por 2.200.000 más o menos En el menú de interacción, en ocultar, tenemos que poner las actividades En mostrar Necesitamos el centro de operaciones con la plaza de aparcamiento en el espacio número 3 Y bueno, una vez tengamos eso, necesitamos el coche Que obviamente vamos a duplicar Y el coche de la calle Pero yo os recomiendo que lo hagáis con un LG, ¿vale? Con un LG en lugar de un coche de la calle Pero yo quería hacerlo con un coche de la calle para ver que también se puede Pero a veces no dan el mismo dinero A veces os dan un millón en vez de un millón ochocientos mil Así que yo estoy metiendo aquí el coche que vamos a perder En este caso vamos a sustituir el Easy Que nos da un millón ochocientos mil Lo vamos a sustituir por el coche de la calle Por eso el coche de la calle es el que vamos a perder Entonces tenemos que meterlo a las instalaciones Vosotros hacedlo con LG, ¿vale? Yo es que me aburría Y ya, pues lo he hecho tantas veces con el LG Que quería sacar un vídeo nuevo con un coche de la calle Vamos a ganar un millón setecientos noventa y cuatro mil Como veis, tengo solo en las instalaciones Como veis, tengo Easy solo verde, ¿vale? Pero en este vídeo vamos a transformar el coche de la calle por un Easy rosa Para que yo venda el rosa, ¿vale? Porque si no puedo decir Pues mira, he vendido el verde Pero no, vamos a hacerlo con el rosa Bueno, aquí tenemos el rosa Y es el que vamos a sustituir por el coche de la calle Y veréis que al final del vídeo tendremos el Easy rosa en el centro Y el Easy rosa en las instalaciones Lo habremos clonado con matrícula limpia legal Este truco nos van a banear Así que lo podéis hacer tranquilamente Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que meter el coche al centro de operaciones móviles Como ya he dicho Con la plaza de aparcamiento en el espacio número 3 Si no, no nos va a funcionar, ¿verdad? Bueno, una vez tengamos ya el Easy Que es el coche que vamos a duplicar Yo lo hago con el Easy Lo podéis hacer con otros coches Pero el Easy es el que tuneado al máximo Dan un millón ochocientos mil por cada copia Bueno, una vez metamos el coche al centro El Easy al centro Lo sacamos Y lo ponemos en esta posición Este es el vídeo mejor explicado de este truco que os he subido ¿Vale? El mejor Porque lo estoy explicando súper lento y tal La gente me ha dicho que lo haga más lento Yo lo hago lento Pues bueno, tenemos que poner el coche por aquí Da igual dónde En las instalaciones Y dejamos la puerta abierta Es fácil que no sepa dejar la puerta abierta Tiene un problema, ¿vale? Pero eso Pues para dejar la puerta abierta Le damos al triángulo Y cuando la abra Pues corremos para atrás Y ya, por si no sabéis Ahora yo aquí Pues podéis hacer el truco de teletransportaros Pero ahora yo voy a llamar al buzzard ¿Vale? Porque alguna gente dice que no puede hacer el truco de teletransportarse Pues os hacéis de seguro ser Y llamáis a un buzzard Ahora el buzzard está gratis Esta semana han puesto el buzzard gratis Así que no os va a costar nada llamar al buzzard Y eso, como el buzzard está gratis Pues llamamos al buzzard de seguro ser gratis Y punto, ¿vale? No nos va a costar ¿Para qué llamamos el buzzard? Para venir a las instalaciones Porque una vez dejamos el coche con la puerta abierta Tenemos que ir a las instalaciones, ¿ok? Yo las tengo cerca Así que yo os recomiendo que vosotros la tengáis cerca Las instalaciones del búnker Ahora lo que haremos será En las instalaciones Venir aquí A esta planta de abajo A la Coca-Cola Y tenemos que hacer este truco para buguear Para que nos salga cargando abajo Bueno, una vez llegamos a las Coca-Colas Mantenemos el option pulsado Y damos flecha derecha Y soltamos option Así se nos bugueará Empezará a tomarse la Coca-Cola Nos vamos al mapa Y nos vamos a la actividad más alta Del mapa Cuando se ponga la lata a la boca Contamos dos Triángulo y X Bueno, triángulo no cuadrado Aquí como veis me ha dado un fallo Pero lo repito Mantenemos el option Soltamos el option Y le damos flecha derecha Pero se tiene que tomar la Coca-Cola Y abrirse Y abrirse el menú de start De option Nos venimos aquí Abrimos el panel táctil Nos vamos a la actividad más alta Y cuando se ponga la lata a la boca Contamos dos Y le damos cuadrado y X Para aceptar Y como veis sale ahí cargando Abajo a la derecha Si sale cargando está bien Si pues sale Si os mete a la actividad Lo habéis hecho mal Y tenéis que repetirlo Pero eso solo pasa Cuando lo hacéis O muy temprano O muy tarde Ahora tendremos que irnos Al coche de la calle Que es el coche que vamos a perder Que vamos a perder En vuestro caso Que sea un LG Mejor que gratis Bueno Básicamente Tenemos que pues Hacer esto Es muy fácil Y aquí una vez ya llegamos Nos montamos en el coche De la calle Atentos Necesitamos tener la puntería libre Pero es que eso ya lo tenéis que saber Porque es en todos los trucos Una vez salga el humo del coche Mantenemos R2 Apretamos R2 Y no lo soltamos Hasta que yo os diga ¿Vale? Apretamos el R2 Y nos vamos a unir A algún amigo Y como veis Aceptamos primera Cancelamos segunda Y aceptamos tercera Sería X Círculo X Y nos sacará del coche Y de las instalaciones Automáticamente No hacemos nada Esperamos Bueno Tenemos que tener la puntería libre Y unirnos a algún amigo Pues que De nuestra play ¿Vale? A algún amigo de nuestra play Que tenga la puntería Diferente que nosotros No nos tiene que ayudar Este truco es sin ayuda Simplemente ya nos unimos a él Y punto ¿Vale? Aceptamos primera Cancelamos segunda Y aceptamos tercera Ya el truco ya está hecho Ya simplemente sería Pues ya Llamar otra vez al buzzer Que es gratis Y irnos hacia el bunker Ya pues sería Entrar al bunker ¿Vale? Yo lo voy a comentar Porque ya el truco ya está hecho El coche ya está duplicado Si ha funcionado Pues ya vamos al buzzer Y nos vamos de nuevo Para el bunker Que tiene que estar el coche Con la puerta abierta Donde lo dejamos No podemos llamar Coches del De morse Perdón Del mecánico Ni del club de moteros Porque si no El coche que hemos dejado Con la puerta abierta Que es el que vamos a duplicar Lo perderemos ¿Vale? No lo perderemos Pero se quitará de ahí Y el coche tiene que quedarse ahí Durante todo el truco Ahora entramos al bunker Y si el coche está ahí Es que ha salido bien Ya pues sería reemplazarlo Lo reemplazamos en el centro de operaciones Lo metemos al centro Flecha derecha Dirá que hay otro coche dentro Le damos a la X Y se habrá enviado Un Isis Se habrá enviado a las instalaciones Y otro se ha quedado en el centro O sea que lo hemos duplicado Yo ahora os voy a dejar Con el final del vídeo Que lo que haréis será Llamar al coche Que hemos duplicado Que hemos transformado El Isis rosa Por el coche de la calle Lo llamaré Llamaré al coche Que hemos duplicado Que se ha pasado a las instalaciones Y pues lo venderé Para que veáis Que me dan 1.800.000 Así que quedaros hasta el final del vídeo Para ver Que me dan todo eso ¿Vale? Dicho esto Hasta aquí el vídeo Yo soy Nilo Glitch Disfrutad del truco Comprad vuestra cuenta chetada Al mejor precio Totalmente legal Sin riesgo de baneo Lo más importante En mi página web En la descripción Ahora sí que sí Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.